y planificación estratégica y psicología de la emergencia. Ya lo saben, estará en el auditorio del Colegio Médico. El 24, 25 y 26 de julio se estará hablando sobre todo lo que es este taller internacional sobre gestión de riesgos, planificación estratégica y psicología de la emergencia. No lo olviden, estarán invitados internacionales. Acá tendremos todo lo que es esto que hay que ver, la prevención de riesgos calvarones, que realmente con todo lo que hay esto de los sismos, de lo que son catástrofes que están ocurriendo cerca en países vecinos, pues Bolivia tiene que estar teniendo lo que es la parte de prevención. Hoy 28 estamos tocando el tema de planificación estratégica y psicología de la emergencia dirigido a entidades de rescate de la Ciudad de La Paz en el auditorio del Colegio Médico de La Paz, el aporte es 75 bolivianos. Y el 29, doctor, atención prehospitalaria, necesidades en base a la experiencia de Perú y Chile en el auditorio del Colegio Médico Departamental de La Paz, el aporte también 75 bolivianos. Bueno, ya lo saben, entonces estará este taller internacional el 26 y 27 de julio. No lo olviden a ustedes, queridos televidentes, a aquellos que se interesan en riesgos, los bomberos, la parte de la alcaldía, los médicos que trabajan en esto, que es gestión de riesgos, están invitados a este taller internacional. Y también tenemos que anunciar esta maestría, que justamente la unidad académica del Colegio Médico Departamental de La Paz está poniendo para una opción para todos los colegas, y que tiene que ver con esto de lo que es la epidemiología clínica y hospitalaria. Esta maestría está con el auspicio de universidades importantes, como es la Universidad Andina Simón Bolívar. Ya lo saben, esta maestría de epidemiología clínica y hospitalaria. El inicio de clases es el 7 de julio del 2017. Para mayor información, después dirigirse al Colegio Médico en la calle Valvian 1266. Y estarán teniendo realmente también algo que, lo que habíamos dicho, esto de las infecciones intrahospitalarias, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y eso está dirigido a todos los epidemiólogos que trabajan justamente en hospitales de tercer, de segundo nivel. Y esperemos que puedan optar a esto, que es una maestría que la lleva la Universidad Andina Simón Bolívar. Estamos, doctor, entonces, con todos estos anuncios para que nuestros profesionales puedan tomarlo en cuenta. Bueno, y también agradecer a todas las personas que se han hecho presentes en el Colegio Médico. Hoy día ha terminado la campaña, que era de las infecciones respiratorias agudas y crónicas en el Colegio Departamental de La Paz. A todos los pacientes que han asistido, muchísimas gracias por estar allá. Y estamos, pues, nosotros cumpliendo con todo lo que es nuestra parte social, nuestra parte académica y, ante todo, la parte científica. Y nosotros tenemos el día de hoy justamente que hablar de un tema interesante, Calvarone. Estamos ya presentes con el doctor Cristian Rivas, que es director de la Clínica Adolfo Colpín, y el doctor Javier Baile, que es cirujano general de la Clínica Adolfo Colpín. Doctores, muy buenas noches. Como siempre, haciendo la parte de prevención en el programa. Un gusto que estén acá. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rivas, doctor Baile. Gracias por estar acá, la verdad. Y tenemos que hablar un tema interesante en lo que se refiere a la cirugía. Muy buenas noches, Luchito. Muy buenas noches a nuestro querida de la audiencia. Como siempre, un placer estar aquí para poder hablar un poco de cirugía en esta ocasión. Bueno, doctor Baile, muchas gracias por estar aquí. ¿Primera vez o segunda vez que ya está acá? Ya una segunda o tercera vez. Entonces, ya lo saben, tenemos a invitados. Y yo quiero agradecer hoy día públicamente acá al director de lo que es la Clínica Adolfo Colpín, porque realmente en todo lo que son las campañas, la parte de solidaridad que se tiene como parte del programa, esté el doctor Cristian Rivas. Y doctor Rivas, la verdad, el agradecimiento de parte de aquellos pacientes que se han hecho operar ya gratuitamente. La señora María, doctor. Sí, la señora María que llamó. Sí, también la que tuvo su bebé allá en Clínica Corazón de Jesús, que también nos ayudó al doctor Giris, que es el director de allá. Muchísimas gracias, la verdad, por confiar en el programa. Claro que sí, siempre. Y siempre con esa predisposición de poder prestar atención, no tan solo a los pacientes que ustedes captan, sino a aquellos pacientes que de verdad requieran ayuda. Bueno, entonces ya lo saben, nosotros siempre estaremos con esto, que es campañas en Clínica Adolfo Colpín y también con el Hospital Corazón de Jesús de la zona del Alto. Doctor Valle, tenemos un tema importante, esto de lo que son las cirugías y el abordaje por lo que es la parte del ombligo. Esto es algo que realmente deja, no deja nada de cicatrices, se puede decir, utilizamos un orificio que es considerado natural y por ahí se realizan las cirugías laparoscópicas. Esto con el avance evidente de la biomedicina, la ingeniería y obviamente la parte estética, que es fundamental. Ya se tenía en cuenta la parte de laparoscopía, utilizando incisiones mínimas, pero ahora la idea es abordar al paciente por una cavidad o un orificio natural, como es el ombligo, dejando una cicatriz mínimamente y prácticamente imperceptible. Doctor Rivas, ¿todas las cirugías de abdomen tienen, o sea, se pueden llegar a abordar por este orificio natural? La cirugía laparoscópica como tal ha tenido grandes avanzos a lo largo de los últimos años. Con la tecnología que nos hablaba el doctor Valle, básicamente cirugías de órganos sólidos como hepatectomías, como pancreatectomías, ya son factibles por realizar por cirugía laparoscópica. Y ahora la cirugía por el puerto único del que ahora hemos venido a hablar, cirugía por puerto umbilical o cirugía a través de un solo puerto o cirugía monopuerto, ahora también está ganando cada vez más adeptos, mejorando sus técnicas y está logrando que se avance en estos aspectos también. Es decir, ahora ya podemos pensar en operar también cirugías tan grandes como hacer colectomías totales, como hacer hepatectomías, con elementos como este, como el que estamos observando ahora. Este es un elemento, un dispositivo monopuerto. Es decir, ya no se utilizan, como en la cirugía laparoscópica, varios puntos de acceso. Aunque fueran pequeños, eran varios puntos de acceso. Ahora y simple y llanamente, solamente podemos utilizar un solo puerto de abordaje, que es a través del ombligo, a través del cual se utilizan todos estos dispositivos, que son distintos, y a través de los cuales entran las pinzas, que son pinzas especialmente diseñadas y que nos permiten abordar cualquier parte de la cavidad abdominal. A ver, para que la gente vaya a entender, estamos viendo ahí justamente el instrumental quirúrgico que se utiliza en este tipo de cirugías. Antes tenías que agarrar y tenías que hacer por lo menos tres orificios. Uno para lo que es la parte de la cámara, otro para lo que es la parte de la ayudante, y el otro que era el cirujano, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, doctor Baile, ya esto se ha comprimido a un solo objeto, un solo objeto que directamente ingresa por el ombligo. Exacto. La idea es justamente que cada vez sea más estética la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje por el ombligo justamente cumple con esta misión, evitar esas cicatrices que a veces se forman, ¿no? Si bien son incisiones mínimas, a veces son tres o cuatro puertos que hay que tomar para abordar la cavidad. Ya con este monopuerto solamente se aborda por el ombligo, los instrumentos son especiales y evidentemente ya la parte estética es fundamental. Ya, entonces, lo que nosotros vemos, doctor Rivas, este equipo ya lo tienen en lo que es la clínica Adolfo Corpio. Sí. ¿Cuántas cirugías ya estamos realizando con esto que es monopuerto? Monopuerto. 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 Ahora, es tecnología que definitivamente cuesta, que tiene ya un costo más elevado y como ustedes pueden observar ahí aquí en esta foto, esta es una idea de la clínica donde todas las pinzas, todo absolutamente entra por ese dispositivo y por ahí se puede operar. Y obviamente no son pinzas comunes y corrientes de la paroscopia, son pinzas especiales, pinzas reticuladas que nos permiten realizar este tipo de movilidades dentro de la cavidad abdominal. Nosotros hemos empezado con esta tecnología ya hace algún tiempo atrás en otros centros y ahora hemos reforzado en la clínica haciendo ya varias cirugías en lo que es la parte de vesícula biliar, apéndices, quistes de ovario y hernias. Y obviamente esto conlleva, por ejemplo, estamos observando cómo por el puerto sale la vesícula y no se necesita más cortes, más incisiones y la recuperación del paciente va a ser súper rápida, el trauma quirúrgico va a ser mucho menor, el dolor posoperatorio va a ser muy reducido y la recuperación va a ser buenísima. Y el efecto estético, como ustedes lo pueden observar, básicamente innotable. Tiene muchas ventajas, requiere mucha más habilidad, requiere mucha más de estresa quirúrgica, pero definitivamente es lo que se está haciendo en el mundo y nosotros no podemos quedarnos ajenos a eso. Bueno, doctor Baile, ¿algunas contraindicaciones para lo que se refiere este tipo de cirugías? Prácticamente viene a ser el costo, el instrumental es, por la crisis mundial que se tiene, el costo del material es muy caro, pero se están improvisando algunas técnicas por los materiales que se tienen y todas las cirugías se pueden realizar por esta... ¿El aspecto de la obesidad tal vez? No, más bien en cirugía bariátrica se está utilizando mucho este tipo de monopuerto, ya se está utilizando en otros lados, ya han abordado páncreas, están haciendo emicolectomías, es decir, resecar colon en cánceres, páncreas, vesículas, apéndices, ahora se está abordando la parte bariátrica, ¿no?, de reducción de estómagos y demás, ya con un solo puerto. Bueno, entonces, esto de lo que se refiere a esta parte de la cirugía, ¿tiene tal vez alguna complicación en lo que se refiere, por ejemplo, la aparición de hernias umbilicales? Porque el hecho de entrar por el ombligo a veces, pues, debilita la pared y al debilitar la pared podemos tener esto que es la hernia umbilical. Lásicamente, en esta cirugía sí se hace un abordaje un poco más amplio a través de la cicatriz umbilical, lo que podría conllevarnos a la formación o aparición de hernias incisionales posquirúrgicas. Sin embargo, si se tiene el cuidado preferencial y el cuidado básico en el cierre de la herida operatoria, este tipo de complicaciones va a estar limitado a lo que se refiere en las complicaciones usuales de la misma cirugía laparoscópica que se refiere en la literatura mundial. No es muy alta su tasa. En cuanto a las complicaciones inherentes al procedimiento en sí o contraindicaciones como tal, podemos mencionar que, igual que la cirugía laparoscópica, si el paciente no tiene las características o las posibilidades de ser llevado a una cirugía a una anestesia general, va a ser poco probable que lo podamos operar. Si tiene coagulopatías muy marcadas, va a ser muy poco probable que lo podamos operar. Y definitivamente un factor para esta nueva tecnología, para esta nueva técnica, también es el hecho de la capacidad resolutiva del cirujano. Estas tecnologías ya necesitan un grado distinto de formación en cirugía videoendoscópica mínimamente invasiva. Ya no es tan sencillo como hacer una cirugía laparoscópica. Requiere mucha más destreza, mucha más habilidad y, pues, por ende, al adquirir esa destreza vamos a ofertar la seguridad necesaria a los pacientes. En el aspecto de aquellos pacientes que tienen varias cirugías, ¿es también aconsejable este tipo de abordaje? A veces hasta más recomendable. El hecho de que haya tenido varias incisiones, incluso abiertas, o varias cirugías hacen que en la parte abdominal se formen muchas bridas de adherencias. Entonces, el abordaje por un solo puerto permite abordar justamente la cavidad, evitando tener esas complicaciones y esa liberación a veces tan afanosa que se tiene que hacer, de liberar un campo y demás. Con esta técnica lo que se hace es entrar por el ombligo, obviamente insuflar la cavidad abdominal y, a través de las pinzas que también se abordan por el ombligo, se puede seguir, si lo nombramos así, un solo camino, llegando hacia el órgano específico, la péndice, la vesícula y demás. Entonces, esto más bien facilita el hecho de usar las pinzas. Cabe resaltar que justamente para esto, las pinzas no son las rígidas que se mencionan en la parte laparoscópica. Tienen la ventaja y eso también es la dificultad que decía el doctor Rivas, de que son reticulares, es decir, cambian de dirección internamente. Pueden ir arriba, abajo, girar y demás. Entonces, eso también ayuda mucho cuando uno adquiere la destreza a facilitar, digamos, esa liberación de esas rígidas de adherencia. Y, obviamente, el manejo del instrumental tiene que ser apropiado. Doctor Rivas, a ver, si hablamos del aspecto de una laparoscópica convencional, digámosla así, porque es aquella que va a tener tres orificios de ingreso, a este monopuerto, ¿cuánto es el costo que le aumenta a un paciente? Ahora en la clínica estamos con un costo muy asequible a los pacientes que están interesados en tener este tipo de cirugía. El incremento ahora no es muy sustancial. Estamos hablando sobre el precio real de la cirugía laparoscópica, como tal, no está incrementando más de 400 bolivianos. O sea, es bastante razonable, bastante aceptable, y el resultado para el paciente es muy benéfico, ¿no? Como ustedes han visto en la misma foto, de repente este paciente va a aparecer en el futuro y todos lo van a ver y van a decir, ¿te has operado? No te creo, no tienes cicatrices. Bueno, eso es lo bueno que estamos viendo. Y el hecho de abordaje, el hecho de estar esta tecnología, esta innovación de lo que refiere el nuevo abordaje, ya en otros países totalmente desarrollados, acá en el país, ¿cuánto tiempo tenemos ya de experiencia en lo que refiere este monopuerto? La verdad no tengo datos sobre el país. Sé que en algunos lugares se está haciendo, pero no es una forma constante. Sí ha habido anteriores, incluso hace unos 5 o 6 años, un congreso donde vino un experto a hablar justamente de la parte del monopuerto, pero de ahí referencias de que se esté utilizando constantemente la parte del monopuerto como tal, no tengo datos. Esto tal vez justamente por el costo que tiene el instrumental quirúrgico y demás, ¿no es cierto? Y obviamente que durante esta fase tiene que haber esa famosa curva de aprendizaje, ¿no es cierto? En desarrollar y sobre todo adquirir las habilidades para un buen manejo del instrumental. Bueno, entonces ya lo saben, estamos con el director de la clínica Adolfo Colpin, el doctor Cristian Rivas y con el cirujano, con el cirujano general también de lo que es la parte de la clínica Adolfo Colpin, con quienes estamos haciendo este abordaje increíble lo que va desarrollando la ciencia, la tecnología en relación a lo que se puede hacer hoy en día, como decían, un apéndice, una vesícula, el hecho de hacer la parte de cirugía bariátrica es algo que también es innovador en este sentido. El porcentaje de recuperación ustedes dicen que es casi inmediato, si con la laparoscópica duraba máximo uno o dos días, con esta debe ser 24 horas aproximadamente. Sí, incluso se han visto ya en muchos estudios donde se realiza cirugía ambulatoria, el paciente se opera en la mañana en cirugías no muy complejas, hablamos de vesícula, de una hernia, de un quístido ovario, por ejemplo, el paciente se opera en horas de la mañana y en horas de la tarde está ya retornando a su domicilio. Bueno, entonces realmente es algo que el costo-beneficio para el paciente, la estadía en la clínica, es también algo que realmente habría que ir sopesando del costo, de 400 bolivianos en relación a esta cirugía que se está realizando. En el ámbito de las mujeres, ¿el quístido ovario también se puede realizar por esta vía? No, hay clases de cirugía, desde quístido ovario, embarazos ectópicos, sabes que se tienen que resolver, en algunos países ya se está intentando o se está desarrollando la histerectomía por monopuerto y demás, entonces toda patología quirúrgica es factible ser desarrollada, obviamente con una margen de curva de aprendizaje que se tiene que hacer, pero al igual que la cirugía laparoscópica que en un principio tenía el problema de la habilidad que han ido adquiriendo los cirujanos a través del tiempo, el monopuerto creo que va a seguir el mismo rumbo, entonces toda cirugía se va a desarrollar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la línea telefónica Calvarone, el 244-3413, para que aquella persona que nos llame, aquella persona que quiera saber más de lo que es esta innovación en la parte de cirugía, pues pueda realmente hoy día, vamos a hablar con el doctor Rivas, para ver si usted, querido televidente, tiene alguna pregunta, algo que quiera saber en relación a este tema. La verdad, ¿cómo ha avanzado la ciencia? Antes los cortes eran cortes grandes, aproximadamente de 20, 30 centímetros, donde se tenía que abrir toda la pared abdominal, el tiempo de recuperación de 7 a 10, a 15 días, estar en el hospital, y hoy día pues ya que se tengan que realizar cirugías, como dicen, que solamente tienen que ser ambulatorias. Es interesante cómo es el desarrollo de la historia de la cirugía como tal, pero este desarrollo en realidad ha tenido un boom, realmente una revolución quirúrgica, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica. Este ha sido para nosotros, para los cirujanos, consideramos la segunda revolución quirúrgica y ha sido fundamental, porque no llevamos más de 35 años con cirugía laparoscópica en el mundo, y las maravillas que cada vez se están haciendo, o sea, no solamente estos abordajes unipuerto, estamos hablando de abordajes a través transgástricos, transorales, transvaginales, donde ya ni siquiera se toca la piel, y ni qué hablar de la cirugía robótica, o sea, podemos operar desde la comodidad de nuestra casa, el paciente en el hospital, o hacer consultas con cirujanos mucho más especiales que estén en otros lugares del mundo, que puedan hasta guiarnos en este tipo de cirugías. Pero obviamente es el advenimiento de la tecnología. Perdón, con las disculpas, la tenemos a la señora Inés. Por favor, muchas gracias por esperar, señor Inés. Buenas noches, señor Inés, gracias por llamar a la doctora TV. Doctor, gracias, buenas noches. Le habla la paciente que vino por la campaña del Día de la Madre. Yo conversé con usted y no pude encontrarle, un día nos encontramos cuando usted salía de una reunión y me dijo que lo buscara, pero hasta el momento no pude encontrarle, doctor. Yo ya tengo los anales, todos los que me hicieron en la campaña y tengo una pequeña cirugía que tenían que hacerme, doctor. ¿Qué le han dicho que tenía, señor Inés? Tengo un, en la pierna, cerca a la vagina, como un dedito me ha salido, me dijo que el cirujano me dijo que esto había que operar. Yo quería conversar con usted, pero no pudimos. Usted me dijo que me iba a esperar, pero estaba muy ocupado, doctor. Bueno, de todas maneras ya nos tiene aquí en directo y aparte un compromiso que se hace por vía de televisión universitaria. Y acá estamos con el cirujano, con los cirujanos realmente que nos pueden ayudar en ese tema. El doctor Rivas siempre llegando al corazón del doctor Rivas y del doctor Baile para que podamos nosotros solucionar el problema a estas personas que no tienen el dinero para viajar al exterior para hacerse curar, la verdad. Y hoy día sí vamos a hacer un apoyo, doctor Rivas, ¿podemos hacer un apoyo así a la señora Inés? Claro, que la señora Inés nos deje sus datos en producción y luego vamos a contactarnos con ello, que pueda pasar por la clínica Colpin para que le hagamos la valoración correspondiente y si hay que operarla vamos a hacer la programación que corresponde. Bueno, señora Inés, ya estamos aquí, un agradecimiento al doctor Rivas y al doctor Baile y ya lo sabe, nosotros estamos para colaborar, para ayudar y con profesionales bolivianos que creen el país y con lo que se refiere a nueva tecnología. Entonces, don Inés, ya está el compromiso hecho públicamente, ya tenemos un paciente más que hacer la campaña y yo quiero agradecer la verdad, doctor Rivas, doctor Baile, a ustedes porque realmente Clínica Colpin y lo que es Hospital Corazón de Jesús se han puesto las pilas con nosotros para hacer lo que es la parte de las campañas. Agradecer a las clínicas también, como es la Alemana, como es la parte de 6 de agosto, la Clínica del Sur, que realmente también se están poniendo las pilas y vamos a tener muchas sorpresas, como les habíamos dicho, y vamos a estar nosotros pues ayudando. A usted que no tiene el dinero necesario para hacerse hacer una cirugía, pues estaremos desde acá, desde el programa Doctor TV. Y el agradecimiento iba al licenciado Mollinedo y al rector de la universidad, el doctor Waldo Alvaracín, porque nos da la oportunidad de que este canal sí sea solidario, este canal sí tenga programas nacionales y ante todo pues que crea en los profesionales que hemos salido de la universidad. ¿De dónde ha salido, doctor Baile? De la UMSA. ¿De la UMSA? Sí, de la UMSA. De la UMSA. Entonces, ya lo saben aquí profesionales de la UMSA, haciendo lo que es parte de salud para usted. Ya para el aspecto de la despedida, doctor, algún mensaje a aquella población, porque a veces hay una frasecita que le estamos poniendo en un texto que les vamos a nosotros sacar a los pacientes. Esa frasecita que decían, pensé que se me iba a pasar y vienen complicados. ¿Qué les decimos, doctor, a aquella persona que tiene algún dolor abdominal, algo que se echa a los matecitos o que se toma las pastillas sin que el médico le recete? Ese es un gran problema que vivimos en nuestro medio permanentemente, ¿no? Y nosotros también tenemos esa experiencia siempre en la clínica que los pacientes llegan en las últimas condiciones. Cuando ya no hay mate que les calme, ya no hay farmacéutico que les pueda vender una tableta o un analgésico, en ese momento llegan y ahí si quieren una consulta. No hay que esperar a tanto, no hay que sufrir tanto. Es bien simple. Si usted tiene un problema, véngase a la clínica. Lo vamos a revisar, lo vamos a valorar y vamos a resolver su problema. Bueno, doctor, para ir despidiéndonos un mensaje a la población. A ver, hay mucha gente que piensa que el exterior es bueno, ¿no? Por eso gente que se va a Cuba, a Brasil, pensando en encontrar o obtener mejores resultados. Que en Bolivia tenemos profesionales más que capaces, que sí hemos estudiado, por lo menos cinco años. Entonces, la especialidad, la subespecialidad, la adquisición de habilidades y destrezas ha tomado su tiempo y eso también tiene los frutos en cuanto a confianza y a rendimiento para los pacientes. Calvaron, tenemos una llamada más. Así es, doctor. Tenemos a doña Andrea de la zona Villa Victoria en consulta, doctor. Señora Andrea, buenas noches y gracias por llamar a doctor TV. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sabe qué? Quiero hacerle una pregunta. Me he hecho de la operación hace 13 años de la vesícula. Yo tengo un dolor de los riñones hacia los ovarios. Mucho me duele, no puedo aguantar. En las noches es lo que más me duele. Ya. ¿Se ha hecho algún análisis, señora? No, no me he hecho nada. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a pasar el día de mañana por lo que es el Colegio Médico Departamental de La Paz. Vamos a ver dónde le vamos a derivar, a qué especialista corresponde usted, para que nosotros podamos darle una ayuda en lo que refiere a la parte de la salud. Le esperamos seguro, señor Andrea, en la producción del programa Doctor TV en el Colegio Médico, en la calle Bolivian 1266, a media cuadra de la Plaza Murillo. Entonces, yo quiero, la verdad, primero agradecer a todos los auspiciadores, porque hoy día estamos con una nueva imagen en lo que refiere un obsequio, porque profesionales bolivianos, jóvenes, emprendedores, se merecen realmente un reconocimiento. Eso es de corazón, de parte del programa Doctor TV, a nuestro querido director de lo que es la clínica Adolfo Golping, a nuestro cirujano, para que se tome un cafecito después de la cirugía, después de lo que es esta cirugía monopuerto, y creemos que realmente estamos cumpliendo con ustedes, estamos cumpliendo como televisión universitaria, y agradecer la verdad. Creo que ustedes creen en nuestro país, y eso es algo plausible, y es algo que nosotros lo vamos siempre a llevar en alto. Muchísimas gracias, Doctor Baile. Doctor Rivas. Muchas gracias, querido Luchito. Y una vez más, y reforzando lo que decía el Doctor Baile, tenemos que empezar a dejar de pensar que afuera está lo mejor. Aquí también en nuestro medio tenemos cosas muy buenas, tenemos que más bien fortalecerlas, trabajarlas, para mejorar hasta nuestro mismo país, nuestra misma situación. Yo recuerdo hace algunos años atrás, mucha gente venía a buscarnos a la clínica y decirnos que querían con corte. Y así también es la historia de la evolución del pensamiento del paciente. Todos pensaban que la cirugía laparoscópica no era buena. Todos querían corte, decían, no, parece que se olvidan piedras, cosas ahí. Ha cambiado ahora tanto el tiempo, toda la gente viene y nos dice, aquí quiero que me operen, pero sin corte, quiero que vengan a la laparoscópica. Y esperamos que en un tiempo nos vengan a decir, quiero que vengan solo por el ombligo, y así, ir creciendo también, ¿no? ¿Qué puedes decir así a la población, doctor Baile? ¿Algún anécdota que, como dice el doctor, yo quiero con corte, yo sin corte, ahora ya se han pedido? La única anécdota era que, profesores nuestros, ¿no? Cuando empezó a desarrollarse la laparoscopía acá en Bolivia, eran los que más reacios estaban justamente a la tecnología. Después vinimos nosotros, prácticamente los cirujanos de Nintendo, como nos llaman, por la aplicación de tantas cositas afinas que se tienen que hacer, que han tenido que hacer que nuestros cirujanos, nuestros profesores, entren a ese ritmo. Entonces, ahora, como ven, estamos avanzando un paso más que creo que va a evolucionar y nos va a obligar también a nosotros, que ya estamos a medio camino, a tratar de desarrollar y evolucionar cada vez más habilidades. Que los nuevos cirujanos ya las están teniendo en otros lados. Bueno, tenemos una llamada más. Así es, tenemos, doctor, una llamada más. Doña Eva de la zona Villa Victoria, nuevamente esa zona muy querida, doctor, en consulta. Señora Eva, buenas noches y gracias por llamar a Doctor TV. Buenas noches, doctor. Quería preguntarles a otros siete que están hablando. Sí, sí. Le cuento que me han detectado un mioma de 6, 5 centímetros por 7, porque... ¿Cuántos años tiene usted? 45, doctor. 45 años. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En lo que se refiere esto de lo que es los miomas, que son tumores que se encuentran a nivel de lo que es el útero, porque estamos hablando de la parte ginecológica, tenemos que tener a un especialista en este caso la parte de ginecología. No ha asistido a ningún ginecólogo, ¿cómo se llama? Eva. Doña Eva. Sí he asistido, por eso me han asistido con la etrografía y por eso me han desayunado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a viabilizar, como lo hemos hecho con muchas pacientes, para que usted se opere lo más antes posible y que, pues, el costo sea totalmente mínimo, si es porque podemos hacer costo cero, pues lo vamos a realizar, porque, como decíamos una vez más, el programa ha entrado en televisión universitaria con un ánimo, el hecho de que nosotros seamos un canal social y un canal que ayude a la población. Por lo tanto, el día de mañana también, señora Eva, le esperamos en la calle Valivian 1266, a media cuarta de la Plaza Murillo. Usted búsquela a la licenciada Herbas, que es la producción de Doctor TV, o a Calvarone, que también está en parte del equipo de producción de Doctor TV. El día de mañana, entonces, le esperamos para que vayamos viendo cómo solucionamos su problema. La verdad es un gusto estar acá. Sí, sí, doña Eva. Doctor, quería preguntarnos, ¿puede ser para el viernes? Vengase el viernes, pues, vengase el viernes, seguro, la vamos a esperar. Pásese por el Colegio Médico. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¿Por qué? Hasta luego, señora Eva. Entonces, yo creo que ese es el ánimo de poder ayudar. Y como decíamos, a veces estamos peleando por el aspecto de que la salud mejore y no tenemos la infraestructura en el equipamiento necesario. Y les debe pasar lo mismo a ustedes cuando van a algún lado o trabajando en el sistema público, pues, el hecho de no tener esto que es instrumental, que realmente cuesta caro, pero también resuelve problemas de salud inmediatamente. Claro. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco más a proyección económica, social, laboral y de futuro, nos vamos a dar cuenta que de repente estas pinzas y esta tecnología que ahora nos cuesta un poco más, de repente nos va a ahorrar en el futuro días camas de internación, días bajas médicas laborales, días de estar fuera de su ámbito social, laboral, y eso a la larga resulta en una reducción de los gastos que podrías realizar hasta el mismo estado en sus sistemas o programas de salud. Definitivamente es muy lamentable que no podamos contar con todo este tipo de tecnologías en todos los lugares donde se quisiera porque por lo menos nuestra percepción, nuestra iniciativa desde la clínica es esa, ¿no? Por eso incluso organizamos cursos de capacitación en la paroscopía para muchos otros colegas cirujanos, porque la idea es esa, que mientras más gente haya capacitada aquí en nuestro medio, menos necesidad va a haber de que la gente quiera migrar, no solo a formarse en el exterior, sino también a hacerse operar en el exterior a aquellos que tienen recursos, ¿no? Y estar dentro de nuestro país con una misma capacidad resolutiva que se puede tener en el exterior. Es algo que realmente nos pasa a todos, y más en la parte de cirugía, porque en cirugía, día que pasa, día que avanza la tecnología, doctor Baile. Sí, sí, sí. En menos de cinco años, mire cómo ha empezado a desarrollarse, ¿no? Pensar en una cirugía lapascópica hace 30 años era una aberración, eran costos inaccesibles y demás, pero la misma tecnología hace que se desarrolle y vayamos, tenemos que acompañar la evolución de la tecnología, ¿no? No queda otra. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, Calvarone, vamos a continuar con lo que son las llamadas, porque realmente hay llamadas que necesitamos acá en las al aire, para que la gente se beneficie. Vámonos a un pequeño corte y vamos a seguir hablando con el doctor Rivas y con el doctor Baile, que la verdad, para mí es un orgullo haber estudiado con ellos en la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos al corte. Nuevamente queremos dar la bienvenida a Clínica de Ojos Burgoa, oftalmología clínica y quirúrgica de la doctora Verónica Molleda y el doctor Rafael Burgoa. Nos encontramos en la avenida Montes 768, edificio de Colmes, San Niño, oficina número 1, el teléfono el 2-900-311. Te recomienda para tus ojos un examen biomicroscópico con lámpara de hendidura, examen fondo de ojo, diagnóstico de cataratas para que puedas operarte y ver de nuevo, además de examen de retina, porque no puedes tener un problema y así poder tener algunos inconvenientes que puedan dañar en los ojos, además de exámenes para los más pequeños, midiendo sus lentes si es que así lo necesitan. Clínica de Ojos Burgoa. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, se encuentra en la ciudad del Alto, en Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca de la plaza Juanes Urduy de Padilla, teléfonos 281-1744, 281-2439. Atención en las especialidades de medicina interna, reumatología, ginecología, pediatría, proctología, cardiología, terapia intensiva, dermatología, neumología, gastroenterología, traumatología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía máximo facial y cirugía plástica. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, en la ciudad del Alto. Alpura, agua de mesa purificada para la familia, pedidos al 272-1887, celular 605-02-497. Alpura, 100% agua purificada, filtrada con lámpara UV. Alpura. Clínica alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicuaital, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica alemana, salud para todos. Avenida 6 de Agosto, 2821, San Jorge. Avenida 6 de Agosto, 2921, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección Calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Muchísimas gracias por esperarnos, la verdad. Tengo sorpresitas que les vamos a decir después de una llamada que tenemos de Doña Guadalupe. Así es, Doña Guadalupe de la zona de Sopocachi, doctor. Muy buenas noches, señora Guadalupe. Gracias por llamar a la doctora TV. Aló. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Antes que nada, gracias. Gracias por aceptar mi llamada y antes que nada, felicitarlos por la excelencia que tienen como médicos. Muchas gracias. Hacerles una pregunta, dos en total. Pues, tengo una situación que me operaron hace siete años de vesícula laparoscópica. Y muy buena, me lo hicieron en la caja, agradezco al doctor, y no me acuerdo en este momento. Muy excelente. La segunda pregunta, tengo a mi madre de 90 años, ella tiene hernia. Y pues, no sé si podría ser posible que se la operaran, pues, ya que vive ella con medicamentos que le quitan el dolor, ¿no? Y ya preguntarles eso, doctor, y después felicitarlos. Los pacientes aquí no tenemos por qué salir al exterior porque tenemos excelentes médicos. Yo lo afirmo, aunque en la caja tienen los problemas de los medicamentos y las consultas que se hacen cada tres meses. Pero tenemos que tomar en cuenta, pues, las personas que hay allí son muchas y los médicos hay veces y los laboratoristas no se abastecen porque realmente no hay insumos y todo eso. Pero de todas formas, agradecerles, doctores, porque ustedes salvan vidas. Muchísimas gracias, doña Guadalupe. Solamente una preguntita, ¿en qué lugar es la hernia de su mamá? Es umbilical. Bueno, ahora vamos a la pregunta aquí. Paciente de 90 años. No sabemos la condición física, pero tiene que ser valorada. ¿Le va esta cirugía en la parte laparoscópica, menos invasiva? En realidad, ella lo que tiene que ser es primero valorada. Y en la parte de las hernias umbilicales, la cirugía laparoscópica no va mucho porque es justamente el abordaje umbilical el que se utiliza, ¿no? Entonces, generalmente las cirugías son abiertas y los cortes mínimamente grandes para que sea lo menos invasivo posible. Pero lo más importante es valorar ahorita a la paciente en el entendido de su edad, ¿no? Es una edad de muchos años, de 90 años, y valorar el riesgo-beneficio que podría tener la cirugía para ella. Entonces, yo la invitaría también a la señora Guadalupe que pueda pasar por la clínica, nos busque y nosotros la vamos a... Vamos a hacer entonces, señor Guadalupe, con el doctor Valle y el doctor Rivas, pues nosotros les invitamos a que vengan a la calle Valle Valle, doña Guadalupe, para que tengan una consulta totalmente gratuita. Y yo quería darles así la sorpresita grata, Calvarone. Doctor, adelante. Bueno, está entrando clínica de ojos Burgó. Agradecer al doctor Burgó porque vamos a tener lo que es regalar lentes. Yo estaba hablando esto con el doctor Rivas y con el doctor Valle, pero vamos a hacer una campaña porque Colpin se suma a esta campaña. Vamos a hacer una campaña donde vamos a hacer los lentes. Aquella persona que realmente lo necesite, Colpin va a dar las monturas. Vamos a pedir al doctor Joel Moya, que siempre está con nosotros del Instituto Nacional de Ophthalmología, que nos haga las mediciones. Y vamos a pedir al doctor Burgó que nos haga los cristales. Por lo tanto, estaremos con esta campaña en el mes de La Paz. En el mes de julio estaremos lanzando esta campaña. Muchísimas gracias, la verdad, doctor Rivas, doctor Valle. Creo que teníamos que hablar de algo que eran los insumos, el equipamiento que hay en el país. Pero ya podemos decir que, como dicen las guaguas, no hay. Entonces, vámonos hasta el día viernes. Gracias, doctor. Un placer, doctor. Y pues estaremos con más sorpresas con el señor Colpin. Hasta el viernes, Calvarón. Gracias. Agradeciendo a Clínica Alemana. Microbias. Colpin. Alpura. Hasta el próximo programa. Buenas noches. ¡Gracias!